Vale madre, ahorita me la va a hacer de pedo este carnal, porque el boleto lo traigo en la mochila, güey. Y va a ser un pedo sacarlo, güey, al chile. Aquí son puros escalones. A ver, este güey lleva las maigas por fuera, raza. Ya es tarde, ya son casi las ocho y media y todavía no se va la luz, güey. Sorry, bro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, en el cual acabo de llegar a este parking. Como pueden ver, pues estoy aquí algo relajado. Aquí está la bicicleta, tenemos la mochila. En este video, ¿qué es lo que van a ver? Como ya vieron en el título, en la miniatura, eso acaba de pasar amigos, eso lo acabo de grabar. Bueno, la neta, pues estoy decepcionado por lo que acabo de hacer, güey. Ahora sí, pues yo tuve la culpa. Ahí van a ver cómo me disculpé. A última hora, pues van a ver el recorrido. La verdad, les estoy enseñando... Bueno, en este video les voy a estar enseñando un poco del centro, de aquí de la ciudad, de Emontonalberta, ubicada aquí en Canadá. Más que nada, quiero hacer un recorrido, enseñarles un poco más de las calles. Y a última hora, fui a un parque, que de hecho es este, aquí llegué. Esto pasó en la parte de atrás. Pues descansé aquí, dije, pues hay que descansar aquí para, pues, ahora sí que pensar bien lo que acaba de pasar, lo que acabo de hacer. Que fue, choqué con un trabajador amigos. Bueno, al parecer era trabajador, traía un chaleco, hasta traía un sombrero. Traía una pizza y creo que una bolsa de mandado. Me estampé con él, amigos. Ahora sí, puedo decir que fue mi culpa. Pues yo iba normal. Se me hizo fácil irme por la banqueta, pues para cortar camino, ¿no? O sea, para no irme por la calle y rodear así, quise ir a hacer una línea recta y cortar literalmente camino. Pero no sabía que me iba a salir ese señor y pues le tumbé su pizza. Yo le iba a pagar, bueno, van a ver ahí, yo le quise pagar en el momento, pero pues, el chavo, ahí los dejó, ahí ven el video para que le entiendan. Así que pues ya nada amigos, vamos a empezar con el video. Espero les guste, dejen su manita arriba, ve comentando aquí, pues lo que tú quieras. Te dejaré corazoncito. Y otra cosa, recuerden que estoy regalando una bicicleta totalmente nueva. Si quieres ganártela, es esta bici que te estoy dejando aquí. Rosita, recuerda que te puedes ganar esta belleza, una King Lounge, 20.25, el 20 de junio mención de ganador. Ya seguiste mi página de Facebook, ahí tienes los pasos. Si quieres saber cómo te la puedes ganar, simplemente tienes que dejar tu manita arriba, tu like, seguir mi nueva página de Facebook, darle like a la foto que te estoy dejando aquí y comentar el por qué te la quieres ganar. Una vez ya comentes, ya estarás participando. ¿Cuándo voy a dar a conocer al ganador? El día 20 de junio, literal, ya faltan nomás 8 días. Así que si te la quieres ganar, pues todavía tienes chance de participar. Así que pues, una vez ya sepan esto, pues empezamos con el video. ¡A la verga! Este me lleva las nalgas por fuera, rosa. Ahí dense un taco de ojo. Hacia donde voy me pude haber ido el camión. Digo, en camión. Pero la verdad siento que en bici llego más rápido. De hecho, ya puse el Google Maps. Y de hecho, sí, en bici llego más rápido que en camión. Por las paradas, los rodeaderos que hacen los autobuses aquí en Canadá son demasiado largos. O sea, la verdad no está chido. Y creo que mejor es irnos en bicicleta. Es todo derecho. Lo bueno que aquí es pura bajada. Bueno, ni tanto porque ahorita que llegue más para allá, creo que me va a tocar una subida. La verdad no sé. Pinche calorón, güey. Bueno, leve. No tanto. Verde, verde, verde. Ponte en verde, carnal. Vámonos. Aquí son puros escalones. Aquí sí ya no sé por dónde. Verde. Para afuera otra vez. ¿Qué chingado es eso, güey? Como que es agua para los peatones, para que se... ¿Cómo se dice esa palabra? Se hidraten un rato. Y este toro, vean. Así serán los toros de verdad, de este tamaño. No creo. Lo digo porque nunca he visto un toro en frente de mí. Vean, aquí es. Local Public District. Creo que sí se pronuncia esa palabra, no sé. Sí, 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 sí. No sé, sí, sí, sí. ya me cansé lo que pasa es que el camino es así subidas, bajadas está cabrón hay que brincar la grava hay un dejo a esos perritos amarrados vamos a ver hacia acá ay wey ya estoy sudando no sé por dónde salí creo que por aquí o no hay paso sí a la madre esta madre está bien empinada y bien cerrada vean he llegado a a este puente Pues aquí es Simplemente Es un puente con Con otra vista hacia allá Hacia los bosques, vean Se ve padre Y está bastante alto O sea, sí Sí está cabrón, eh Si te caes Te llamabas, ahí quedas Vean cómo lucen las calles Acá de este lado del mundo, raza La neta, sí Sí cambian un chingo, güey Damn, ya, ya no aguanto, güey Yo creo que voy a tomar camión Porque La neta, ya Ya me cansé, güey Y la neta Nomás estoy pedaleando Por gusto Ahí viene un ciclista Me voy a hacer hacia la izquierda Para que él pase Bueno, se fue por la izquierda Vean qué bonitas casas Vean, aquí en Canadá Hasta las ciclovías Tienen semáforo Como pueden ver No sé si lo alcancen a apreciar Yo creo que sí Pero ahí está El semáforo para Bicis Ben Nos voy a enseñar Watchen Ahí se ve la bicicleta color verde Pues al parecer Aquí pasa el camión Tengo que tomar el número 5 El que va a Westmont De hecho es el único que pasa por aquí De hecho es el único que pasa por aquí No manches Llega En 13 minutos En 13 minutos Yo ya pude haber llegado Hacia donde quería llegar Oh, damn Oh, damn Hey wey, señor Siri, para la música Vale madre Ahorita me la va a hacer de pedo Este carnal Porque El boleto Lo traigo en la mochila Wey Y va a ser un pedo Sacarlo Wey Al chile Vean, así se ponen las bicicletas Aquí en Canadá Por si vienes Y rentas Bueno, y tienes bici Esta madre Me la pones aquí Y listo Tengo que sacar el boleto Hola Hola Me voy a enseñar a este güey Esta madre Ah, no Está aquí Ay, shit Thank you Vean, les quiero enseñar Cómo es que Luce aquí los camiones Bueno, me voy a sentar aquí Hola Verda Thank you For the good day Vámonos La madre ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos a bajar La La bicicleta Para bajar la bicicleta Es muy sencillo Nomás la jalan aquí La madre Y solo baja esta madre La madre pues Nomás la subes acá Aquí la aprietas Y en cuanto haga clic Sobres Y ahí quedó carnal Ahora tengo que tomar otro camión Porque Hacia donde voy Pues está Pues sí me puedo ir en bici Pero la neta Pues para qué pedalear Tengo que tomar 909 Que va a Jasper Play Así que Pues vamos a esperar Bueno, tengo que revisar el teléfono En cuánto tiempo En cuánto tiempo llega esto Para esto Nomás te metes a A Google Watchen Te metes aquí a Google Y aquí dice que tengo que tomar 909 909 pasa En Nah Pasa 22 minutos Nah carnal Vámonos en bici Que ando aquí esperando El camión La neta No tengo Necesidad de Estar esperando El camión Así que Vámonos en bici Más que nada lo esperaría Pero por Por flojera ¿Saben? Pero Pues está en corto A donde Tengo que llegar Así que pues Vámonos Vean que chingón Se ve aquí Las casas Lo que le pone Lo chido aquí A las casas A este tipo de barrios Son los jardines Cómo los adornan Los árboles Cómo es que se juntan Y cierran La calle ¿Saben? Aquí Aunque haya sol Ah la madre Esta madre Está cerrada Vale Pura madre Vale Madre Me equivoqué De calle Ah A ver Hacia el otro lado Aquí otra cosa Que tienes que hacer Cuando tú vengas A estas ciudades Estados Unidos Canadá Tienes que apretarle A estos botones Para que así Acá de este lado Se ponga en blanco Y Te dejan pasar Si no le apretas Créeme que Vas a tardar un chingo En poder cruzar las calles Datos Que funcionan Del buen Juanfra Un patín Un patín Clan Clan Carnal Comenta si te gusta Santa Fe Clan Yo la neta Soy un fan De ese cabrón Wey Lo que viene siendo Santa Fe Geramex El Darius El cartel Neto Peña Secán La neta Aquí tienen un fan Esos güeyes A la madre Ya me salí Ya me equivoqué Vaya por la esquina Con esos mugrosos Cos más peligrosos Sí Porque Vean Ahorita He llegado Ya a este parque Ya es tarde Ya son casi Las ocho y media Y todavía no se va La luz Uff Sorry bro Sorry 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 Are you okay? Yeah yeah Sorry sorry I'm really sorry No no It's okay I can't pay Right now I don't have money We pay With transfer Right now Right now It's okay It's okay Really Yeah yeah You're okay I'm sorry man No 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 I'm sorry I'm sorry Bye Are you okay Really? Yeah No mames Hey bro I can't pay Right now With transfer Transfer I'm ready Sorry bro Verga wey No 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 wey What acabo de hacer wey Amigos le acabo de tirar la pizza a ese chavo wey No seas mamón me sentí mal wey Damn 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 Fuck Le tiré Era como que un trabajador Traía hasta su sombrero y su chaleco wey Le quise pagar Le iba a pagar Pero no traía dinero No traía efectivo wey Wey que si le podía pagar por trance Me dijo que no wey No 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 sé wey Oh damn wey Me siento mal amigos Me acabo de arruinar el día a un vato wey Y todo por ir en la La verdad si iba mal wey Me fui por la banqueta wey Yo sé que Con esto muchos me van a empezar a decir Oye pero no tienes que ir por la banqueta Pero es que Damn Ahora si la cagué wey La cagué machín No pues Verga ya ni quiero grabar Voy a Le quería pagar wey Si le quise pagar Pero pues Se negó wey No pues Valió Verga Verga me sentí super mal Al hacer eso como vieron Pues le intenté pagar al chavo El no quiso Me dijo que estaba bien así Que no había problema Y pues a última hora Pues no traía efectivo wey Le tuve que decir que Si quería que le pagara con transfer Y me dijo que no Que así estaba bien Dije bueno Pero me sentí mal A última hora hasta me regresé Para decirle Oye en verdad te quiero pagar Perdóname Pero no No quiso aceptar Así que pues Que se le hace verdad Así que pues ya nada amigos Espero les haya gustado este video Yo sé que muchos me van a decir Ah es que por qué te vas por la banqueta wey Es que debías de haber hecho esto El otro El otro Ahora si la cagué La cagué Lo bueno que no pasó nada Pero pues bueno Pues ya nada amigos Espero les haya gustado el video Gracias por verlo Así que pues Procuraré ya En los próximos videos Conducir con más cuidado En este tipo de Cuando vaya a dar vuelta Porque es cuando Pierdo la visión Porque siempre que voy Por lugares rectos Aunque vaya acá Manejando muy muy loco Sé lo que voy haciendo Pero al momento de dar vuelta A una calle Ya me voy a Tratar de Voy a tratar de procurar Pues a frenarme Y saber bien qué onda ¿Verdad? Porque pues Está cabrón Así que pues ya nada Espero les haya gustado el video Deja tu manita arriba Si es que te gustó Si quieres ganarte la bicicleta Ya sabes Aquí abajo te dejo El enlace de la nueva página Así que pues Nos vemos en otro Videaje ¡Suscríbete!